En las últimas tres jornadas de restricción vehicular sanitaria, las infracciones se dispararon en Pérez Celedón. Desde las 10 de la noche del viernes 27 de marzo a las 5 de la mañana de este lunes 30, la Policía de Tránsito realizó 72 multas en el Valle del General. Tomando en cuenta que fueron 25 horas efectivas de restricción, dejó un promedio de casi tres boletas por hora en los controles que se realizaron en este cantón. La jornada 1 dejó 11 infracciones. La jornada 2 bajó a solo 6 infracciones. En la jornada 3 fueron 9 infracciones. En la jornada 4, que fue del viernes al sábado, se hicieron 26 boletas. En la jornada 5, del sábado al domingo, 25 boletas. Y la jornada 6, del domingo a este lunes 21 infracciones. Desde que inició la restricción vehicular nocturna, hemos visto que todos los días van aumento la cantidad de sanciones. Esto quiere decir que la cantidad de vehículos que salen a la calle en las horas de restricción son más cada día. Los generaleños no queremos hacer caso, no queremos cumplir con lo que establece el Ministerio de Salud y los entes del gobierno. Entonces yo los insto a que respetemos. Yo sé que tal vez para muchos esa infracción no significa económicamente nada, pero no se trata de infracción, se trata de respeto hacia las demás personas. La multa por conducir en estos horarios de restricción es cercana a los 23 mil colones.